Revientate a trabajar Que algo conseguirás Porque el trabajo duro Será remunerado Revientate a estudiar Creyendo que aprobarás Pero ten mucho cuidado Con el profesor enrollado Y luego por tu camino Un cabrón se cruzará Que sin previo aviso El culo te abrirá Nada podrás exigir Y aquellos son la autoridad Que a base de chupar bollas Consiguieron su identidad Ten mucho cuidado Con el profesor enrollado Ten mucho cuidado Es el diablo desfrazado Ten mucho cuidado Con el profesor enrollado Ten mucho cuidado Es el diablo Me he cansado de luchar No asumo esta desigualdad Voy a dejar de pensar Y ser un hombre jamás Tal vez la única manera Si hacer como los demás Para no comentar una guerra Empezaré a borronear Ten mucho cuidado Con el profesor enrollado Ten mucho cuidado Es el diablo enmascarado Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Con el tipo enrollado Ten mucho cuidado Porque está camuflado En más como los demás Ten mucho cuidado En más como los demás announce Total Gracias.